Todo mi alrededor me parece extraño Hace ya casi tres años que se dio el cambio Dejé en León todos mis sueños con el fútbol Ese es mi caso, con Azarcasio Está lejos de donde nació No a muchos les pareció que dejara el fútbol Pero no estuvieron más que para señalar mi error Y solo con el tiempo vi que no a todos se les debe de pedir perdón Un cambio radical, radical, un cambio radical Me alejo de Braulio, no pude ser eficaz Frente a cada cambio, un cambio radical Radical Me contaminé en Hermosillo Dejé los consejos de mamá dentro del bolsillo Cuando me quise levantar, solo caí más hondo Ya 18 enfrento mis pedos, no los escondo Yo contra todo esto, todo cambio me dejó menos honesto Conmigo mismo cuando estuve en el piso Siendo preso del consumo, me alejé del resto Y nada más su luz me hizo despegar la mente Aterrizarla en mis textos Solo tú Lo dije antes, estoy persiguiendo lo mío Si me apoyas o no, igual sonrío Haciendo lo que me gustas Todo no está por ahí, solo busca Conocí la paz momentánea Y me quedé ahí Mis cercanos dicen por qué te dañas No nos gusta verte así Lamenté cada vez que los hice sufrir Ya quienes fueron buenos conmigo Perdona mamá por elegir este camino Entre humo y volumen alto no sé cuánto he perdido He mentido, sometido en sustancias que me elevan el ánimo Extraño a los míos Y siento que con mi música de alguna forma nos unimos Por eso sigo, dando lo mejor hermosillo y león Quienes me ayudaron un día juro devolverles el favor Aprendí a ver los cambios como impuls Expresé mi sentir en un verso y me gustó Ya dije que no busco fama Solo esto me trae calma Las mañanas cada vez son más complicadas Fumado de madrugada, lejos de casa Teniendo en la mente todo y a la vez nada Un cambio radical, radical Un cambio radical Me alejo de Braulio, no pude ser eficaz Frente a cada cambio, un cambio radical Gracias a mi familia, puedo seguir Fue por un ángel que iluminó mi vida Que no dejé de escribir Hoy no está aquí para apoyarme Pero yo fui el primero en fallarle Si me escucha espero pueda perdonarme Espero pueda perdonarme ¡Gracias!